Son las diez y media, estamos llegando a Poderosa del Príncipe ya, a ver qué tal será el día. ¿Qué pasa con los pechos que vienen de Astridio? Más, más, mira, coge su... Buenos días. Buenos días. ¿Ya tienen la compra preparada? Es que ya saben lo que llevo todas las semanas. Nosotras somos de Astridio. Somos vecinas que nos llevamos todas muy bien, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nectalinas, melocotones, peras de cuatro o cinco clases, muchas cantidades tampoco, pero se vende de todo. Rosario y Valentina se llaman aquella de lo verde. Yo me llamo Rosa. Aquí llevo aluya verde, unos kiwis, puerros, peras. Buena pinta tienen. Tienen melocotones y buenísimos, ¿eh? Trae buen género, Javier, ¿no? Sí. Cobra un poco caro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Hombre, tiene que ganar el viaje. Pues claro, eso por supuesto. Porque viene de Torquemada. Hoy en este polo, pero vamos, hago nueve polos. Me ha cobrado 12,50. Con tanta bolsa que lleva, ¿bien o...? Bueno, a las mujeres nos cuesta pagar. ¿Y lo tienen en la puerta de casa, a la tienda? Ah, sí. En 20 metros volvemos a parar. Yo he comprado para toda la semana. Estamos a 52 kilómetros de Burgos, a 45 de Palencia. ¿Tienen más tiendas de este tipo aquí? Supermercado, que también tiene de todo, pero muchas veces somos muy cómodas las mujeres, ¿eh? Mira mi casa. Mira qué escudo más bonito tiene. De los arenas. Esto es de los arenas. Aquí vivimos de la agricultura, que somos casi las tres partes jubilados. Ahora vivimos mejor, hay que decir las cosas como son, porque pusieron un parque, de esto, un parque eólico. Esta es mi casa, y la hizo mi padre esta de cimientos. Esto da ella de adobe. Y después, tres hermanos, también fueron arbañiles. ¡Buenos días! Ven para acá. ¿Por qué no bailamos? Un baile en los cuatro. ¿Qué ha quedado? Son las piernas, ya. Luis Arenas, otra Arenas. Mira, el dinero que he gastado. ¿Y te ha quedado algo o no? ¿Te ha quedado una? Bueno. Esto es lo que puso mi padre cuando hizo la casa, que es lo único que conservamos. Tiene 82 años. ¿Y para divertirse, qué hay para las mujeres en este pueblo, Rosario? Esta hace muchos trabajos manuales. Yo ya, hoy empezamos el día con mucha alegría. Este sí que es un lugar para vivir bien. Rosario, ¿estos niños viven en el pueblo? No. Julio y agosto. ¿Hay niños durante el resto del año aquí en Pedrosa? No. El niño más joven es el de Vittorio, ¿no? Tiene 14 años. Hola, soy Tino. Estoy aquí de vacaciones. Hay un cura que ha nacido aquí en el pueblo. He sido monaguillo de esta iglesia desde que tenía 7 años. Y ahora, pues como escasean tanto los curas, que estamos en peligro de extinción, pues yo vengo en verano y le he hecho una mano al curita de por aquí. Está dedicada a San Esteban I Mártir. Tiene 5 siglos de historia y anteriormente fue un templo románico. Quedan algunos restos, pero veis que la estampa gótica que tiene es impresionante. Cruz latina. Aunque tenemos una nave que se ha caído, dicen que con el terremoto de Lisboa del 1700, el arreglo que se ha hecho hace poco está bastante bien conseguido. Ahora ya la gente es mayor, pero hay gente que viene como la señora Teodosia con su andador. Me gustaría volver, pero creo que ya como remanso de última etapa de la vida. Hemos dejado la iglesia aquí a mi derecha y estamos en un parque, que es la plaza, que se llama Del Rollo. Es un rollo de justicia, procede de los tiempos de Felipe II, son pleitos de emancipación de ayuntamientos, en este caso de Castro, se llamaba Pedrosa So Castro y a partir de ahí se llama Pedrosa del Príncipe, en honor al príncipe Felipe, que necesitaba dinero para las guerras de Flandes y llevar adelante la campaña de España. Al lado tenemos también un castillo medieval, que, bueno, más que castillo es como un palacio que llamamos, ¿no? Primero fue una torre, también con esas intenciones de querer tener autonomía, y luego se convirtió en un palacio, zona residencial de unos condes de Castrojeriz. Actualmente está muy deteriorado, queda unas columnas como antiguo vestigio. Podría ser a lo mejor, qué sé yo, una casa rural, pero invirtiendo mucho dinero. Si hay alguno que quiera, aquí estamos. Pedrosa del Príncipe, un lugar ideal, maravilloso, donde vivir. Me llamo Ángela, soy la vacina de Pedrosa del Príncipe, este es el consultorio de la médica, la médica pasa la consulta el lunes, miércoles y viernes. Estoy recogiendo las herramientas y después las llevo a Castrojeriz a la farmacia. Cuando acaba la farmacia a las dos, mi mujer, que es la farmacéutica, es quien las trae aquí al pueblo, porque yo no conozco las casas de la gente. Pedrosa del Príncipe, tronco añoso, robusto, roble. ¿Y estas voces tan privilegiadas? Entre el piso, el gallo y el odra. Gente del pueblo que nos venimos. Tus casas son posadas sin cerrar. La coral de la Virgen de la Olma. Este himno nos lo grabó una persona que fue la que fundó el cuero, que ya ha muerto, por desgracia. Falta la mitad, hemos ido hasta 40 y ahora mismo aquí somos un poco. Estamos en el ayuntamiento, en el mejor edificio que tiene el pueblo de Pedrosa del Príncipe. Pedrosa del Príncipe, un lugar donde vivir. Pues mira, este es un lugar que se conoce como el Corral del Ganal. Se recontentraban los animales que iban después a cargo de una persona a pastar al campo. Y al atardecer volvían a este lugar y los propietarios los recogían aquí y se los llevaban a sus respectivos domicilios. Pues lo hemos reconvertido en un lugar que nosotros denominamos un gimnasio al aire libre. Bueno, pues yo soy Víctor Escribano. En este momento tengo el honor de ser alcalde de Pedrosa del Príncipe. Está situado en la zona oeste de la provincia, entre dos ríos, entre Pisuerga y el odra. La Virgen de la Olma, que es nuestra patrona, que tiene una ermita al lado del cementerio. Se celebra su fiesta el día 15 de agosto. Posiblemente el día que más gente hay en Pedrosa del Príncipe del Ángel. Y esto otro, pues es el escudo municipal. Tiene un castillo, tiene un rollo, tiene una corona, tiene unas espigas, unas uvas. Y el Camino de Santiago, que aunque no somos exactamente Camino de Santiago, sí somos muy cercanos al Camino de Santiago. A todos los hombres y mujeres de este pueblo, que con su sacrificio y esfuerzo, labraron el presente y el futuro de sus generaciones. Los agricultores han sido fundamentales en este pueblo y en toda Castilla y León. Pues sí, esta es una espiga, la espiga de Caín, que es a hierro, al óxido. Me llamo Cristino y me dedico a la pintura y a la escultura. Caín es el primer agricultor y la gente está bastante equivocada con que Caín en la historia es el malo. En el reclatorio de la iglesia yo rezo. Aquí es donde se ponía ella a rezar. En la iglesia. Mi madre siempre la tenía allí. Muy devota. Esto es el homenaje de mis cinco hermanos. Yo cuatro y yo cinco. A ella. Mi madre ha fallecido. No le voy a llorar. Esto es una pequeña cosa, un pequeño detalle. De una mujer que nunca se pudo estar quieta con las manos. Hecha por mi madre. Esto lo ha hecho cuando tenía 92 años. Nuestro bar también es un lugar para venir. Nos encontramos en la sala de jubilados del ayuntamiento, la Giralda de Sevilla iluminada, la Torre Eiffel, la Puerta de Alcalá, una sierra de calar, limas, un cúter, pegamento y lijas. He sido profesor y antes cuando se daba la EGB había una asignatura que se llamaba pre-teodología. Y todo empezó después al cabo de muchos años. Mi mujer, que es mucho del Barça, y me dijo ella que si era capaz de hacerla en madera, el Camp Nou, antes de la ampliación. Y yo dije que bueno, lo intentaría y me salió. La Giralda, pues yo creo que me costó, dedicando una hora diaria, casi dos meses. Vender no, lo regalaré o yo que sé, o igual en el futuro monto una cosa permanente aquí en el pueblo. Bueno, Víctor, tú que eres del Barça, ¿a qué se pareció el Madrid de ayer? El Madrid de ayer pinchó con las tres orejas a la vez, me cago. Esto se llama el cotorro quita penas. O de las hay en torno a 220 o por ahí tensadas. Consiste en venir aquí a beber vino, merendar o comer un aperitivo y hablar de cualquier cosa. Y se quita las penas de verdad. Hombre, claro, con este vino, ¿cómo no las vas a quitar? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué en el mundo no están? Por Pernosa, Príncipe, por la televisión de Castilla y León. Yo por vuestro pueblo, brindo. Muchas gracias. Mañanitas mañaneras. Y más de algún soltero que está soltero, ha roto también, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Aquí hay algún soltero? Oye, sin compromiso, ¿ya dónde vamos? ¿Y si te sale una mujer? Bueno, pues nunca le ha, en ningún tonto le ha marcado un dulce. Lo que de ti mis caricias... Que sea mujer, que sea cariñosa. ¿Y propiedades tienes? No, nada más que tengo que la bodega. Esto por dentro lo he hecho yo, ¿sabes? El campanero en la torre ha muerto de soledad. Adiós. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.